kilómetros vengan a las personas a los mil se supone el fabricante siempre te va a decir si es posible te va a decir no la usé para que te dure sería el contrario porque ya compró a los 200 kilómetros la llevé hasta el kilo de cinco con saúl porque bajaba cierto este franquino anduvo cuidando la que leyó la resia 2 veces en el primer día la fuego a votar cierto se había emocionado demasiado seguramente y la segunda vez como nueva si me bajo de las nuevas ya que este bicho dijo caballito hoy se haga la rampa a la alejandra con la tuya mira sirena otra ayudándole pero bien tranquila está sentadita y para que está bueno aquí para cuando hagamos este los actores la camaleada el concurso de los inútiles también no pero aquí necesitamos más cocina para lo típico para lo típico y decorar así como en atalco que ponen así los farolitos para navidad la vamos a dar la misión de ponerla hasta aquí bien bonita hasta casi se puede poner también para hacer a la guerra para venir a celebrar aquí y cuando venga tu amiga una pregunta a la vez pasada con los hombres va a tocar otra vez con la mujer a no el día que acaba de entrar está muy duro no el día va caminando poco a poco de paciencia como las fechas son iguales cuando nosotros vamos cuando nosotros cuando ella viene nosotros vamos y cuando nosotros rezamos ya se va es difícil pero es en diciembre producción de caca producción de caca sirena hay algo que ayudar para cocinar o algo tenemos hambre la hija cada una sí y a todas las tardes y comenzaban a querer con el de guarde 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 más tarde sino 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 como el peligro y así no sirve de bien y sigue trabajando como niña lo quita con un huequito nuevo hija anda estrenando el carrito a las clases de manejo y como que nada ya porque y ahorita pongamos la prueba voy a decir que ya puede manejar solo voy la jenny fue la única que prácticamente no quisieron como has cambiado viaja gorda por eso que aprende para no ir a pie al molino es más gorda va a poner dice se comerá por lo menos ahora va a servir para algo la americana y por lo menos para ir al molino dijo también cama yo le dije que voy a aprender porque vamos a echar un bueno fácil y para cumplir la palabra ya hoy empieza a quedarse como dijo en el hoyo o hija bueno le va a dar lo que es lo que le va a dar hija no me afecta porque yo no puedo buscar otra compañía mejor ala ya me dice que está la punta ya me está metiendo al sapo ok gracias mucho gusto con juego con razón dijiste eso que te estaba metiendo el sapo ah 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 ok así es cierto a este miguelito ayer llega me llega americana pero aquí en mandamos que no está ahorita por eso no estamos pero el miguelito tiene miedo a los a la garza lo consiguen no creo sirena usted va a manejar quiten los niños por favor que este es peligroso lo que va a pasar en este momento el bichito corriendo mira y o y y en casa y el otro freno el otro freno h va con su chave va con su chavo ahí sirena quítense quítense dale apretáselo apretáselo vuela sirena por la calle sirena aquí por la calle vamos aquí por la calle aquí por la calle dale 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 vuela por la calle estoy muriendo de aquí que tú me quieres dar vuela sirena vuela 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 que sirvieron las clases allá vamos eso 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 porque bruta eso eso para arriba a la derecha estoy teniendo culpa de ella lo que va a caer es mucho espesor es que así lo mueve a uno vamos vamos más más duro 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 dele dele que va dele que va topelo dele que ya va a tener el palo dele que en el palo va a detener deréselo vuela gladi como has cambiado vuela gladi